No, no, poné la... ¿Dónde será? A ver que... Vos decime, yo te saco los bichos A ver, vale Voy a medir abajo del ca... En la... ¿Dónde está acá? Sí, sí, está bien Está bien, está bien Y otro de aquí Un de aquí Listo 280 Este entran ya Sí Si Sí 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 E Sí 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 Sí